Nosotros creemos que es importante hacer algunos aportes a esta reforma tributaria. Nos preocupa, por ejemplo, el que no esté considerado algo que en nuestra región es muy importante, que dice relación con las contribuciones. En el sector rural, los pequeños parceleros de INDAP, de dos hectáreas, pagan contribuciones y son pequeños campesinos. Sin embargo, las empresas forestales no pagan contribuciones. Nosotros creemos que ahí hay un elemento de desigualdad, de injusticia, de inequidad que hay que corregir. Y lo que proponemos nosotros es que todos los pequeños campesinos, independiente si son mapuches o no, porque hoy día los mapuches no pagan contribuciones, nos parece bien, pero que también aquellos que no son mapuches estén exentos del pago de contribuciones si están en la categoría de pequeño agricultor como lo define la ley de INDAP. Y que todas las empresas forestales estén grabadas con este impuesto territorial. No es posible que un campesino de dos hectáreas pague una forestal que tiene 10.000 hectáreas al lado, no pague contribuciones en circunstancia de que esa empresa revienta los caminos, rompe los puentes, seca las napas de agua y genere un conjunto de externalidades negativas de la comunidad. Gracias.